Muy bien señoras y señores miren viernes gracias a Dios una vez más estamos aquí con ustedes Wow qué manera de empezar el fin de semana y la próxima semana creo que ya es feriado así que Pónganse pilas tranquilitos nomás lo que quiera que vayamos a hacer con moderación o en la casa donde lo quieren hacer bienvenidos bienvenidas esto es el depar aquí en el canal RTU y ya pues es viernes y nos han traído un invitado una vez más de lujo porque nosotros también podemos conversar de absolutamente todo y como ya saben cómo son las entrevistas acá obviamente con la seriedad que que amerita pero con el toque que damos aquí en el depar de acuerdo está con nosotros señoras y señores Luis amoroso bienvenido muchas gracias por estar aquí en este hermoso programa depar que es muy apreciado a nivel nacional y igualmente nosotros nos sentimos muy contentos allá en ambato nos ve muchísima gente toda la gente que muchísima gente de hecho la gran mayoría de mensajes que nosotros recibimos es de ambato pero abarcamos un montón de de ambateños por si acaso no nosotros RTU y un imax obviamente canales más queridos exactamente a ver usted ya ya estuvo en el mundo de la política parece que ya sabe cómo es y todo serio le gustó la verdad que no la política es una tarea muy compleja uno está entra por civismo uno entra para servir a los demás ya embargo hay que estar en la política también de paso porque caso contrario viene cualquier persona de tal manera que la política si bien es muy compleja es necesario que los ciudadanos traten de llegar a los puestos de servicio para atender las necesidades de nuestro pueblo y no solamente con la politiquería que a nada bien conduce ya realmente estoy al frente de este proceso en el movimiento reto número 33 asumiendo precisamente el reto de hacer un cambio radical en ambato para que ambato sea una bonita ciudad sea transparente sea una ciudad próspera una ciudad segura para evitar los conflictos estamos viviendo al momento hay conflictos en este momento en en ambato cuál sería el primer conflicto la seguridad la seguridad en todo el país no todo el país pero en ambato era la excepción pero ahora estamos igual con algunas dificultades y hay que atenderlos hay que resolver es bueno como como alcalde como alcalde de una ciudad está también a cargo de la seguridad o eso no le no le compete al gobierno es necesario estar todos sea la seguridad no solamente cosa del gobierno ya la seguridad del ciudadano del empresario de la administración sea esta pública o privada municipio consejo provincial barrios todos tenemos que juntarnos para resolver este problema claro que no podemos dejar no podemos mirar a otro lado sabes que no es mi competencia allá así es porque se podría hacer en temas bueno yo creo que hay mucho que hacer y mejorar la mecanización de los vehículos que hacen el control mejorar las cámaras para poder saber poner cámaras pueden hacer poner cámaras en diferentes lugares lugares existen ahora lo instalamos hace rato igualmente cámaras de primera calidad pero eso hay que renovar hay que mejorar mantener y también incrementar para brindar seguridad a los habitantes el objetivo principal creo que para ambato y todo el país es brindar seguridad a los habitantes esto es lo primero lo segundo y lo tercero en la actualidad póngase pilas ambato porque luis amoroso está parece que quiere o sea quiere volver no es cierto quiere quiere volver y cómo está la respuesta de la gente cómo está la que dice la familia bueno la verdad que meterse en política es muy complejo es complejo pero hay que servir la ciudad necesita que alguien coge el timón para servir a la ciudad en beneficio de sus habitantes mejorar a ser más bonita amate sierra de flores y por lo tanto tiene que estar lleno de flores amate es cultura amate comercio amate es negocio entonces tenemos que estar listos para trabajar en beneficio de los habitantes es mi mensaje y que duro que es el político pero que necesario que es atender a la comunidad y gracias por el apoyo mayoritario que tengo al momento me siento contento y me siento definitivamente listo para asumir este reto porque el más querido bueno por tanto cuando de dónde sale esto del más querido a ver bueno primero soy amoroso amoroso culto responsable atento y por lo tanto me he vuelto el más querido y me hace feliz saber de que la gente confía plenamente en mis ejecutorias y lógicamente esperamos a partir de 2023 realizar un trabajo de servicio a la comunidad cuando estuvo ya cuando tuvo la oportunidad cuál fue su mayor proyecto que fue lo que bueno primer impulso que usted dijo esta es mi bandera cuando estuve en la en la alcalde la primera tarea es la parte ambiental ya mejorar tener un sistema de tratamiento de aguas residuales todos los amateños para una en una planta procesadora poder devolver al río ambato agua limpia lo hemos logrado es la primera planta en américa latina de la calidad que eso tiene segundo el terminal terrestre muy moderno vías de primera clase hemos construido muchas vías de la ciudad ambato el parque de las flores el parque de las flores es un atractivo de la ciudad y muchos ecuatorianos lo van a visitar la pavimentación de ambato aproximadamente 900 kilómetros de vías hacerle una ciudad diferente distribuidores viales el puente de la victorugo el distribuidor del parque sucre gradas eléctricas de una en una calle que tiene mucho desnivel como esta calle de la ciudad la calle pelileo exactamente de tal manera que esto hemos logrado un trabajo increíble con el apoyo de la comunidad por supuesto y manejando los recursos con la suficiente tristez con honestidad y transparencia haciendo obras al menor costo y a la máxima calidad allá que bueno a ver pero dejando un lado la seguridad como obra en sí en bato yo uno va en bato y dice parece que está una ciudad o sea por sobre las otras ciudades que está bien no es cierto seguro como obra dejando un lado la seguridad que obviamente es importante que se lo debe hacer que sería lo siguiente después de cómo se empezaría como ambato es una ciudad comercial tenemos que mejorar el procedimiento de la comercialización como ambato es una ciudad industrial hay que seguir impulsando la industria ambato tiene que ser ahora turístico ambato es una ciudad que merece un tratamiento en la línea turística tenemos algunos temas primero tenemos que devolverle la característica de ambato tierra de flores ha sido un ambato bonito luego tenemos la posibilidad de construir un teleférico que una desde la parte baja de la ciudad hacia un cerro que queda muy cerca que se llama casi gana ahí lo podemos establecer un bonito lugar es es factible eso se ha hecho algún tipo de estudio muy factible lógico esto hay que desarrollar los estudios de factibilidad diseño y construcción lógicamente con el apoyo de los zampateños y de ahí unir a un parque que queda un poco más arriba que se llama el parque de la familia que es igual un parque espectacular que hay que unir los dos parques que tiene la ciudad y va a ver usted cómo atraemos turismo ya hicimos con las gradas eléctricas es la única ciudad en el ecuador que tiene gradas eléctricas en una calle en un desnivel aproximadamente de 80 metros de altura usted transita y es un sitio muy visitado por propios estrellas todos esos proyectos pues se hicieron en la administración luis amoroso de tal manera que me siento contento volver de nuevo a la palestra para poder seguir ejecutando y recuperando ambate principio de que es la mejor ciudad del país para vivir invitará el reinado para ver si cantamos ahí en el reinado claro no se olvidará de nosotros le invito este mes de noviembre el mes de noviembre es el sol de noviembre que se denomina en donde usted puede ir a comprar productos el segundo a la mitad del precio eso lo instituimos cuando era alcalde junto con la cámara de comercio invitados todos los ecuatorianos a poder estar en ambato donde los productos igual la hotelería la comercialización de calzado los alimentos todo el segundo plato a mitad del precio entonces bienvenidos a ambato este proyecto que le instauramos en nuestra administración la administración amoroso se sigue desarrollando hasta la actualidad lo cual es bueno así que me siento muy contento y complacido de haberle dado ambato lo mejor posible en beneficio de su gente y también de asomar en el país como la mejor ciudad del país y con la posibilidad de volver no con la posibilidad veamos cómo cómo responde la gente a ver yo estoy yo soy cada que converso con un político lo mío es decirle lo siguiente yo lo repito siempre el político no debe ser de escritorio el político debe ser de la calle así me conoce no soy político de escritorio sino de territorio de territorio ya no llega y no se los ve nunca más si no hasta seis meses antes cuando comienzan a romper todas las calles muchas y es un desastre y está destrozado y qué es esto es la obra panas tuvieron cuatro años para hacer la obra y faltando seis meses más bien despídanse con ya con las obras listas pues no es cierto yo creo que debe de ser así claro y no y ahora y el alcalde donde el alcalde tiene que estar ahí caminando donde hace falta aquí hace falta agua que hace falta calle aquí está hecho aquí se rompieron las calles todo no es cierto ahí caminando ese es el trabajo y precisamente soy un planificador soy ingeniero civil por lo tanto esa profesión mía aplicada a servicio de la comunidad eso es posible hacer una ciudad diferente llena de proyectos porque la la obra pública genera trabajo y lo que la gente más necesita es trabajo hay que generar trabajo con capital propio con capital que le da el presupuesto institucional las diferentes empresas privadas atraer capitales de país fuera del país para volverlo una ciudad de toda la importancia por eso mi ofrecimiento concreto es después de que ya los zamboteños me conocen la calidad de obra que lo hicimos en el periodo dos mil catorce dos mil diecinueve saben ellos de que soy capaz de ejecutar grandes proyectos en beneficio de nuestra comunidad para poder demostrar del mundo que somos la primera ciudad digna de vivir luís me repite el cómo se llama el por el partido por el que está el movimiento se llama renovación total reto número 33 renovación total no escuché yo es nuevo es un nuevo movimiento a nivel nacional que creo que calza exactamente con lo que queremos hacer de una renovación y desarrollar a la ciudad de las mejores condiciones para vida de nuestra gente no no sé no se vaya todavía nos vamos a un corte y seguimos conversando ya después para ver qué que más habla tal si nos contamos unos cachos de alguna cosa para que ambato vea como es luis amoroso que no sólo es el apellido pues bien vea lo que yo decía de una empezaron las redes sociales de estallar y ahí apoyo 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 veo que en verdad le le quiere bastante no por por ambasito a la segura a la segura me siento muy contento estamos muy bien en las encuestas muy bien posicionados está la forma que eso saben mis adversarios no hay que ser yo sé decir no hay que ser curuchus pero la gente a la gente le gusta cuando habla una que alguien escucha ambato es de una la tierra de las flores y las frutas la fiesta eso es lo que atrae al turismo de una manera impresionante por eso ambato es turístico sí o sí entonces ya nos dijo que si va a ser algo por el turismo pero directamente en esa fiesta cuando cuando son las fiestas de ambato en febrero en febrero claro pues en febrero hemos ido a cantar nosotros varias veces ya en el carnaval el carnaval a la voz del carnaval todo el mundo se levanta en ambato por esa fiesta por esa fiesta supongo que obviamente elección de reina hay los pregones yo me acuerdo que antes yo no he ido ahora último hace dos años que pero antes era con los con los carros alegóricos con todo eso va a seguir no cierto como no eso está institucionalizado puesto muchos años después del terremoto de ambato el 5 de agosto de 1949 y la movibles de su nombre se estableció posteriormente la fiesta de la fruta y de las flores y el resultado de eso es demostrar la pujanza del ambateño para salir adelante y por supuesto había que hacer fiestas desfiles la elección de la reina todos los carros alegóricos de ahí son precisamente de plantas de flores de frutos para engalanar a nuestra reina a la soberana de ambato e igualmente tener un desfile de calidad donde vienen todos los turistas de todas partes y lo que queremos es que no sólo no solamente en la fiesta de la fruta también el mes de noviembre como lo dejamos instaurado hace algunos años atrás y también mantener durante todo el año el turismo porque eso es una fuente de recursos que nos permite salir adelante y no solamente por las flores y por los frutos también por la cultura hay que recordar que los grandes ciudadanos ciudadanos como juan montal o juan romera juan benigno vela han estado siempre presentes en el pensamiento de todos los ciudadanos porque ellos nos han guiado para tener los pasos correctos en beneficio de sus habitantes yo sé decir este que la gente no los países países enteros no deben olvidarse del turismo el turismo la cultura el arte porque eso es lo que atrae atrae a la gente no cierto sea como turismo en sí y como y como se regenera obviamente obviamente por el tema del por el tema de la pandemia todo el transporte el turismo y hasta 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 el vendedor de caramelo se activa con este tema de con este tema ya digo de cultura del arte eso no se debe dejar tampoco aparte que en ambato el arte y la cultura es riquísimo igual es regozante definitivamente después del problema grave que tuvo toda la humanidad igual ambato con la gastronomía problemas serios pero ahora hay que darle confianza al ambateño para volverle de nuevo ese ambato bonito donde la gastronomía usted puede entrar en cualquier mercado adquirir el plato clásico de la ciudad y se siente muy contento ir a pincho comer su pan con su colada a tocha tantos lugares para que todo eso funcione lo que usted decía la seguridad para que la gente pueda andar salir de las discotecas de los bares de los restaurantes todo eso reactivación económica un país de enteros pueden vivir tranquilamente del turismo netamente el petróleo el turismo ese es el objetivo volverle ambato una ciudad turística y no solamente en determinadas fiestas del año que es bueno si se siente y se intensifique pero también es bueno que durante todo el año la gente pueda tener trabajo a nivel de turismo hay que brindarle seguridad hay que darle confianza al ciudadano para que sepa que ambato va a una nueva etapa amoroso regresa a la alcaldía y amoroso quiere trabajar junto a su gente para poder revitalizar para hacerle más turístico más comercial más industrial en beneficio de nuestra gente yo si fuera su jefe de campaña dijera regresa a luís más amoroso que nunca por ambato para la gente dice pegación o pega la gente lo que dice es que con amoroso con amoroso ambato es y será más hermoso también también pega pegajoso está pegajoso hay que bueno ya la seguridad la cultura este hay hay obras y toda la vaina pero hay algo que es bien difícil lo que hablábamos hace un momento los contrincantes algunos no son tan buenos y ahora con redes sociales como toma la familia como tomas como como luis amoroso decir el ataque porque hay veces que por una por un simple chisme de redes sociales puede eso pueden acabar con la reputación de una persona y acaba se puede hacer algo en contra de eso hoy por hoy como político definitivamente hay que invitarles a hacer la política y la política limpia la política del debate del conocimiento para demostrar que somos cultos precisamente como ambato que es más de mucha cultura pero lógicamente las redes sociales no tienen control sin embargo conocen y saben lo correcto que hemos actuado en nuestra existencia y esto nos permite tener una bala adicional para poder llegar a la calidad eso digo lastimosamente la familia es la que es la que sufra cuando se ven cosas que no hay gente que ni siquiera sabe y simplemente se mete a comentar insulta sin conocer ni nada pero mucha gente vemos en las redes sociales muchísima gente está está contenta con el trabajo que que alguna vez se hizo no seguro la gente quiere que regrese definitivamente pensé que podía estar tranquilo en mi casa descansando ya descansando tranquilidad pero la gente quiere que regrese porque saben que mi trabajo fue efectivo en beneficio de la gente los habitantes merecen una mejor atención todos los días del año y generar grandes proyectos todos los días y todo el tiempo hay que trabajar pensando en la ciudad soñando que más puede querer esta ciudad querida y saber salir adelante todo es que las obras no deben de las obras no deben de parar jamás la gente la gente todos los días necesita y necesita algo y hay lugares abandonados entre no solamente porque ambato no solamente es el centro de ambato y lo lindo ya todo el cantón todo exactamente y hay lugares que en realidad están están abandonados cuál es el compromiso con esa gente que está pero allá donde ya no llega ni el agua sabes decir tuve la suerte que me catalogue como el alcalde de las parroquias al sector rural se lo atendió de primera ahora tenemos que seguir atendiendo y con mayor vehemencia porque la pobreza no solamente hay en la ciudad la pobreza también en el campo y en el campo hay que incentivar al trabajo al cultivo claro que sí porque el alimento que nos traen los campesinos desde el centro de la ciudad y al resto del país es muy importante y solamente cuando hay confianza cuando hay seguridad cuando hay calidad la gente va a a regresar a sentirse contenta y definitivamente ser exitosa como todos queremos que sean todos los ambateños nuestra pasión por ambato está demostrada en nuestras grandes obras que estamos en su momento dado y que tenemos en mente otras nuevas más yo quiero yo quiero que hagamos algo luís de aquí sea para todos los políticos que nos ven el programa lo está viendo todo en todo el mundo literal porque puedo atravesar nuestras redes sociales pero sabes que es bueno que el político que el político aprenda de otro político o sea seguro porque hay políticos nuevos que piensan que van a llegar y van a mucha gente piensa en eso desde desde joven ya entonces yo lo que invito es decir sabes una cosa de un político que ha sido honesto que ha sido probado como luís amoroso que le diga a la gente oigan tenemos cuatro años vamos a empezar lo que dije desde el inicio vamos a empezar a trabajar desde desde el primer día desde el primer día empezar a trabajar obra tras obra tras obra tras obra que no que la gente diga y dejar ese legado y dejar ese legado porque turro que una que muchas personas se jalan la plata como políticos que aquí en el ecuador pasa lastimosamente pasa y eso hay que decir pasa muchísimo pero se llevan la plata pero el legado que dejan y la gente es es terrible entonces quiero que se dé un mensaje de honestidad a todos los políticos me conocen y realmente incursionar en política por eso es que mucha gente de mucho valor profesional no se mete a la política precisamente porque hay mucha politiquería que es diferente porque la política para de servicio es una filosofía que tiene mucho sentido si no a riesgo no puedo ser candidato de acuerdos hay un riesgo se juega muchos factores pero la honestidad la transparencia el manejo tristino de todos los recursos de la municipalidad eso es lo que vale al final de cuentas nada se lleva al cielo en el cielo no hay bancos dicen no hay bancos así que por favor a trabajar a trabajar todos los políticos del mundo debemos ejemplo de que somos capaces de hacer las cosas con honestidad transparencia con la virtud más grande la la política tiene que ser una vocación de servicio si eso no existe mejor no se metan la gente tiene que saber de que hay que trabajar las 24 horas del día 12 14 horas dedicado a la administración el resto descansando y soñando que debo hacer al día siguiente en beneficio de nuestra gente y obviamente y rodearse de gente buena también no por supuesto el alcalde no es una sola persona exactamente porque no un gran equipo por más que haya estudiado no lo puede saber todo para eso necesita gente que de ingeniería cómo está la gente que trabaja con usted hoy por hoy con quien se ha rodeado a ver bueno ha creído pertinente decir siempre primero la experiencia y también la juventud entonces estamos manejando experiencia y juventud al servicio de ambato que rita linda de ambato provincia de tungurahua en donde todos vamos a estar juntos ambato y toda nuestra gente de tungurahua debemos trabajar pensando en grande y es la lógica de servicio la que va a imperar todos los días con amoroso por eso siempre se dice amoroso ambato es más hermoso a mí me convenció ya será no será ya me convenció está que está que estás este este cotopax está que está ya no 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 pasa nada por allá por sus lares nosotros estamos acostumbrados al tungurahua así que sabemos lo que es el sufrimiento claro pero sabemos igual salir de ese sufrimiento y surgir hacia arriba antes de irnos yo le voy a le puedo pedir un favor muy bien nosotros aquí somos amantes de ambato o sea nos encantan vato todos los del canal aquí nos encanta cuando nos invita a ver si nos comemos algo que es cuál es el plato típico en ambato a ver cuando quieran y es con chorizo por ejemplo en ambato cuál tortillas con chorizo que me dijiste para la pingachos ya pingachos se tiene la la colada morada es de la única ciudad en donde se vende todos los días del año todo el año se vende colada morada todo el año a ver yo no sabía ver mira hagamos esto ya me va a resultar muy barato invitarte a las coladas morales que acabaron a ver cuántos vamos aquí jefe seis personas seis personas vamos un fin de semana nos reciben de acuerdo bienvenidos bienvenidos les vamos a recibir en el parque de las flores ahí vamos a dormir bueno pues si llevas una carpa y te invitamos a dormir ahí también luis amoroso muchísimas gracias por el buen sentido del humor también de una entrevista diferente pero para que la gente sepa cómo es más bien la persona de acuerdo no hay que hay que meter la alegría último mensaje éxito ahí está último mensaje por favor quiero expresar mi saludo mi agradecimiento a el teus realmente por este programa de pat que es un programa realmente muy apetecido en todo el país creo yo firmemente de que va a regresar ese ambato próspero seguro emprendedor y apoyar a la gente que menos tiene para que pueda surgir y juntos podemos hacer un ambato diferente así que con amoroso ambato es más hermoso no se vayan señores y señores esto es el depar volvemos viernes gracias a dios un software de facturación electrónica fácil segura y económica claro que yes con visintegra cuenta regresiva para emitir comprobantes de facturación electrónica recuerda que desde el 29 de noviembre del 2022 dos millones de personas naturales y empresas estarán obligadas a facturar de manera electrónica termine el año 2022 con la información vital de tu empresa en tus manos consulta con nosotros por nuestro sistema de facturaciones y contable visintegra ha llegado para todos nosotros y más en este fin de semana fabricio mira nada más me mandaron a cambiar de ropa porque dijeron que tenía que disfrazarme y ya me dieron mi disfraz estos payasitos y me toca ponerme el disfraz ahí está ahí les va este disfraz de halloween qué tal se me ve la careta está ahí box boni hay el conejo malo y nosotros tenemos el conejo feo los ceos estamos de moda qué te pasa pero por si acaso si se sienten si se por ahí obviamente si por ahí se sienten feos por ahí se sienten medio gorditos por ahí se sienten medio guatones por ahí tienen las patas placas tenemos aquí la solución y está con nosotros vean nada más chicas chicas by evelyn y aquí está con nosotros y yo sé decir que para que cuando para que alguien quiera vender un producto de belleza tiene que ser bella y no estás perfecta bienvenida gracias para ese primero para estar aquí mira hay que ser y parecer ya porque imagínate que yo no esté estuviera toda placa y chorrea en esta fecha de halloween por eso es que estamos todos preparados para la ocasión porque ellas te van a asustar con las curvas te imaginas yo ya eso es lo que quiero ver porque la página de facebook todas tus redes sociales y el local se llama chicas by evelyn señoras y señores aquí están las chicas de evelyn por si acaso no necesidad se va a poner el programa cada vez hoy porque hagamos hagamos una cosa verás yo una vez fui con donde a tu local y todo y tú no solamente haces el tema de lo que es belleza que vamos a hablar en este momento del tema de belleza también haces maquillaje es pues caracterización a personas personajes de cine es nuestro lugar favorito porque nosotros te ayudamos con todo completito en tu imagen hombres y mujeres obviamente exacto sí niños también bueno todo el mundo es bienvenido ya te ayudamos con todo lo que es asesoría de imagen si tú quieres un cambio en tu cabello te podemos ayudar con asesoría según tu trabajo la edad tu personalidad haces masajitos en el espacio claro de nuestros fuertes son nuestros tratamientos de estéticos nuestros masajes sin necesidad de cirugía tenemos excelentes resultados ah pero son esos que te cogen y después de agua guata guata me duele así no es cierto ese mismo para que te acuerdes una vez lo intentaron una vez lo intentaron y dije no prefiero mi pasta cervecera mucho me dolió no pero mira que eso nos ayuda a pesar de que yo bueno me imagino que tú tienes excelentes hábitos como bien haces ejercicio pero la grasa localizada siempre va a existir claro que la barriga nos ayuda a pesar unas 10 libras más pero este es el caso sexual señores por si acaso no se llama barriga se llama caso sexual allá ya el sex appeal dice usted el que no tiene este caso sexual no funciona bien oye te digo una cosa a ver hablemos de tus productos aunque ustedes no crean chicas pongan atención este se llama burigumi este burigumi es una locura porque sabes lo que tienes que tomar uno diario dos diarios dos diarios y lo que va a hacer es hacerte crecer la nalga desde la colita o sea yo necesito cuatro diarios por si acaso no dm2 por esto si pasas de ejercicio lo que sea tú te tomas de esto y te ayuda a crecer y este me estaba explicando para qué es este slim gumi la combinación de los dos hace que tenga el efecto de volumen en la zona que tú quieras tratar en este caso si quieres glúteos es muy cierto que si nosotros hacemos ejercicios vamos a romper las micro fibras musculares verdad pero cuando crece ellas crecen cuando tú estás durmiendo entonces qué es lo que hacen las gumi yo hago el ejercicio en la zona deseada me desgasto mis fibras tienen que volver a recuperarse entonces voy a consumir las verdes ellas van a absorber porque las gumis están desarrolladas y hechas de fibra cuéntame una cosa y la tetica también pudiera funcionar en las teticas no puede funcionar porque no porque tenemos otras glándulas en la zona de las gumis en cambio acá tenemos 100% músculo en los glúteos 100% músculo en la pierna 100% músculo mira ya mismo vamos a hablar tenemos acá unos productos en lo que bajas de peso solamente la pasta tenemos tres tenemos cremas reductoras tenemos un montón de cosas ya mismo vamos a hablar de eso bueno tenemos mame en 15 segundos que tenemos aquí porque vamos a presentar a la chica para todos para todas las personas te imaginas tú bajar 7 libras en 7 días no me imagino no te imaginas es porque no has probado sin imagen he subido es lima es uno de mis productos más vendidos en todo ecuador colombia españa eeuu ya porque es 100% garantizado o sea es increíble como tú puedes bajar de peso en un solo día ya ok tenemos también el té para personas que están felices con el peso que tienen y tan solo quieren quitar la barriguita que yo creo que es especial para ti será quieres solamente bajar la pancita no sé dime tú verás no quieres bajar todo yo soy de la idea esta o sea si yo voy a tu spa te visito tu spa me pongo en tus manos y tú me dices a ver tú me asesoras porque yo de pronto puedo decir ah no sabes que me gusta la paz y voy a decir no no sabes que bajé un poquito me pongo en tus manos fin del comunicado más que la pancita pero oye pero y la textura de la piel si no queda durito si queda o aguado no pues no es cierto no 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 para que no se te quede aguado tenemos que combinar con las gummies porque las gummies van a ir directamente al músculo ok es tan importante lo que tú acabas de decir fabricio ya no hay medidas perfectas como no hay la mujer perfecta o el hombre perfecto pero sí que tú te sientas bien es en eso en lo que yo trabajo me encanta muchísimo no me gustan que sean delgadas no me gustan que sean rellenitas me gusta que sean curvilíneas ya bueno si van hay mucha gente verás que la belleza es efímera no uno de pronto puede decir pero yo les digo una cosa cuando dicen no no me importa con tal que tenga buen corazón no seas mentiroso siempre el amor también te entra por los ojos o sea no 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 digan que si es es bueno ser buena persona pero también es bueno cuidar el sentimiento los sentimientos que los sentimientos también es bueno cuidarse hagan ejercicio hacer deporte y verse bien eso te ayuda con el autoestima así es tenemos a las chicas de evelyn aquí por halloween bravo pero no más por qué aplauden ahí atrás pues oye porque no aplauden a nadie vengase a ver cómo se llama ella el número de teléfono con mucho orgullo a una de mis sirenas carlita mira carlita me encanta porque ella estamos y hemos mejorado muchísimo su silueta en cuanto en la cintura queremos tener siempre unas pompas muy grandes y que estén totalmente sin nada de celulitis entonces es en lo que hemos trabajado con mi guapa y lo más importante es que mis sirenas son todas o sea tú puedes ver los cambios que son cien por ciento real evelyn es posible no tener celulitis porque yo no soy un tipo es un tipo que no le tiene miedo a la celulitis o sea pero es bueno es posible no tener celulitis yo creo que todo el mundo todo el mundo tenemos celulitis y tenemos grados de celulitis pero podemos evitar la celulitis con ciertos tratamientos y cremas por supuesto que a nosotras las mujeres nos encanta lucir unas lindas piernas ella está muy flaca pero mira pero ella está feliz a no ha sido le ha sido el traje pero ella está feliz lo importante que va a estar flaca que está toda curviligua mientras más chiquita se le dé a la cintura y unas pompas gigantes para mí están perfectas miren nada más esta belleza desde méxico para el mundo para el mundo mis sirenitas vienen de diferentes países órale porque nuestro tratamiento sin necesidad de agujas te ayuda a que tú tengas un cuerpo perfecto mira que ella tiene su bebé recién como tres meses y nosotros hemos traído tres meses que dio a luz y tres meses a dos meses cuantos meses cuatro meses y mira cómo está ajá imagínate dios mío si yo di a la luz importante que nos sintamos bien desde allí vamos a trabajar a ver quiero que me expliques una cosa cómo es el tema este de que nada de surgía sin un bisturí ni nada en qué tiempo vamos a hacer esto tú y qué que va a ser la recomendación primera mira no tengo ningún problema en que tengamos cirugías porque es algo tan natural que yo les digo como irnos a chequear los dientes ya no tenemos que asustarnos hay es operada porque descubrimos y me encanta que ahora la mayoría de mujeres nos arreglamos con en el quirófano no quirófano pero nada es eterno entonces lo que tenemos que hacer es tener excelentes años en este caso vamos a hacer un pequeño tratamiento perdón un ratito no no tranquila la gente por favor por un té de pie y date una vueltita tú también porque vean la dueña tiene que verse bien no es cierto póngase un poco un ratito de pie no más queremos una vueltita vean a evelyn vean nada más que nivel de mujer hay que ser y parecer para donde merece parecer para usted quiera para donde usted quiera el depare suyo mira me encanta muchísimo yo te digo yo tengo niños tengo mis hijos y me siento muy orgullosa de poder mostrarles a mis hijos una mujer totalmente bonita sana y que vean que su mamá si tiene unas lindas curvas pero que ellos aprendan desde el ejemplo a cuidarse porque los hombres también tienen que cuidarse todos tenemos que cuidarnos todos vamos a cuidarnos exacto que vamos a hacer ahorita con las chicas un tratamiento mira de las piernas ya éste lo podemos hacer con nuestros ejeles lo pueden pedir a domicilio ya vamos a hacer unos pequeños masajes para que tú puedas ver qué fácil se puede trabajar en casa si es que no pueden visitarme en mi estudio ok ok vamos a iniciar con el tratamiento es muy fácil tenemos dos tipos de geles del gel frío y caliente quieres que te que te ayude con los con los gel o vamos a hacer la prueba así nomás no ya ya tiene listo ya tiene listo ya 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 bueno pero te voy a explicar el gel frío nos ayuda muchísimo para tonificar y también para aquellas personas que tienen que tienen que tienen flacidez ya el gel caliente nos va a ayudar en las zonas en donde en donde tenemos más concentración de grasa y está totalmente dura entonces al momento en que tú adquieres alguno de nuestros productos nosotros te ayudamos con la asesoría que es muy importante para que tú lo puedas usar en casa yo mira vamos a hacer un ejemplo en una de mis sirenas en las piernas pero también vamos a hacer en tu barriga en mi barriga por supuesto para que sientas será de que avisen pues para no si para no venir comiendo vamos a hacer para que veas primero comiendo le dijeron a ver me avisen nomás de producción a ver ahí viene viene ahí vienen los ahí vienen los los gelses los gelses mientras tanto que te puedo contar mira nuestros tratamientos uno de los más pedidos es la lipo jaifu en este tratamiento nosotros a lipo jaifu si se llama jaifu porque es un equipo de alta intensidad que lo que hace es quemar quemar la grasa necesidad de que podamos nosotros hacer algún daño al cuerpo o tal vez sea invasivo este tratamiento es totalmente puedes tú visitarme ir a trabajar sin ningún problema pero lo que sí vamos a hacer tenemos que utilizar la faja que es muy importante para que nosotros podamos moldear en este momento vamos a realizar el tratamiento anti celulitis de este tratamiento es muy pedido por todas mis sirenas bueno ahora que ya vamos a a finalizar el año es perfecto para lucirlo en la playa y empezar el año nuevo pero con unas piernas espectaculares te voy a preguntar es sumamente importante tú dices bueno vamos a hacer un tratamiento anti celulitis para la playa para lo que quiera que sea en qué tiempo en qué tiempo tú dices a mira tú se me está yendo la celulitis tú desde que desde cuando tú ya ves la desde la primera sesión se necesita más o menos alrededor de 8 a 10 12 sesiones dependiendo pero tú ves cambios desde la primera sesión en este momento estamos trabajando con este equipo que es totalmente helado si tú le topar cómo se llama esto frío 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 tenemos diferentes funciones ok es un ultrasonido puedo topar sí puedo la pierna digo no no quieres hacer el masaje puedes topar que bonitas piernas así tienen que quedar las piernas de todas las chicas que van a así queda perfectamente ahora vamos con otra sirenita mira y tenemos que dejar el producto que absorba la piel ya bueno en el spa créeme que todo el mundo se enamora porque además de ver excelentes resultados te quedas feliz con con el con el lugar porque te puedes dormir mientras te estaba realizando el tratamiento y sales completamente renovada mira que yo dije que vamos a hacer tu masajito así es que yo quiero que te pares y yo te voy a aplicar a ver dónde me pongo jefe acá arriba a ver venga aquí arriba eso a ver espérate un rato que no se me vea la tanga ahora sí ya venga che a ver venga cómo es cómo es la vaina qué tengo que hacer si a ver veamos ay qué rico pero voy a tener cuadritos o cómo va a ser la cosa no primero ahorita lo que vamos a hacer es tal vez una un pequeño masaje pero contigo tenemos que desintoxicar el organismo primerito con los test sí o si no cómo vamos a iniciar algún tratamiento sea imposible realizarte un tratamiento sin que te limpies completamente el estómago ok esto vamos a hacer qué sientes entre cálido y frío sí sí y así fácilmente yo te invito para que seas parte de nuestro mundo de tritones porque tenemos varias sirenitas como puedes ver acá al lado y nos hace falta todos nuestros tritones y les voy a invitar a todos nuestros amigos a todas nuestras amigas para que nos visiten en nuestro estudio mira qué bonito mi ombligo apúntame el ombligo apúntame el ombligo eso ya nada más mis cuadritos cuadro de tritones de eso señoras y señores por favor por favor Evelyn no digas que no nos vas a volver a visitar que no sea la primera ni la última te lo pido por favor ahí están las cámaras tus redes sociales en cual cámara allá tus redes sociales invítales para que irnos todos juntos y seamos más tritones les invito para que nos visiten en nuestro lugar favorito en la wilson y 6 de diciembre estamos en quito chicas by Evelyn les abre las puertas a todas las personas que quieran sentirse y verse muy bien síganme en mis redes sociales chicas by Evelyn Facebook, Instagram, TikTok y lo más importante hagan el pedido de todos nuestros productos nosotros te vamos a ayudar para que tú realmente seas una verdadera sirena y tritón muy bien ya está lista la invitación redes sociales ya saben chicas by Evelyn con lleno las dos de acuerdo sí gracias por la visita obviamente ya la tendremos otra vez con más chicas by Evelyn aquí con más tritones en fin de semana en este Halloween de locura nosotros ya volvemos esto es el Depar en fin de semana y si tú quieres adicionalmente sumarle valor a tu empresa nuestras aplicaciones de facturación electrónica pueden ir integrados ERP a tu alcance herramienta que se encarga de diferentes operaciones internas de la compañía ya sea a nivel de producción de ventas de distribución o incluso de cuestiones relacionadas con recursos humanos conecta todo un 40% de las empresas que adquieren un ERP notan un aumento significativo de su productividad mayor rentabilidad mayor productividad menos costos operativos mejora tu control y seguridad termina el año 2022 con la información vital de tu empresa en tus manos llegó a solucionarte la vida Dios mío no lo puedo no lo puedo creer ya pero ya les gustó la que yo esté haciendo aquí el ridículo no 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 lo que pasa que traemos ahora nuevamente a nuestro amigo Barak para que te cuente qué pasó ayer muy bien chicos antes que nada antes que nada quiero decirles que quiero enviar un saludo gigante a una gran amiga a una gran amiga que está desde Brasil Brasil en la casa Brasil en Dajau señores a Ana Manuel señores Brasil Anita te queremos un montón ojalá te quede más tiempo acá levanta la mano hermano mío hermano mío eso hermano mío de Brasil de Ecuador por el mundo ya la vamos a hacer ecuatoriana Ana te queremos un montón nos ha venido a visitar desde Brasil y veas internacionales para claro que sí claro 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 como lo ves a ver antes que todo muchas gracias por la invitación nuevamente otra vez a día seguido no no te lo voy a perdonar no te lo voy a perdonar a ver coméntame coméntame nada que la gente te dijo porque ayer las redes sociales reventaron reventaron mi teléfono eh colapsó si yo no me imaginé que se podía venir algo tan o sea si que yo haga el ridículo a la gente le gusta creo que vamos a tener que hacer más cosas que yo haga más el ridículo para que la gente nos dé oye las redes sociales reventaron como tú lo hiciste ayer no solo eso sino que además este recibí un montón de llamadas ya y todo el mundo me preguntaba adiós pero que es en serio es en serio y me dicen porque si es en serio eres un actorazo le digo pana o sea eso no se puede actuar eso no se puede actuar no se puede actuar que dijo tu esposa todo el mundo se rió fue una cosa que todo el mundo se rió se me acercaron no puedo creer todo el o sea estuvo bien cague de risa como decimos acá la gente por eso yo le digo a la gente esto no es de actuar esto es de dejarse llevar muy bien yo te programé ayer y actuaste ante la programación ya tú cuando le das un comando a la computadora la computadora responde entré a esta computadora a este disco duro tuyo lo programé y salió una suerte ya porque porque haces la descontracturación se llama la descontracturación es para eliminar la tensión que todos acumulamos en hombros espalda y cuello me dejó bacán eso una vez que botas la tensión práctica es y eso me permite entrar de manera más efectiva el cerebro muy bien esa es la cosa que yo ayer ya quedé como medio dolido como año viejo y les voy a contar la cosa es que fue el momento que yo él me preguntó a mí lento rápido o lento pero luego lentico lentico y de pronto pa pero yo estaba escuchando lo que iba diciendo poco a poco como que y luego 5 4 y ya y hablaba como ya 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 y luego si uno comienza a ver tipo a colores y un montón de cosas es como cuando uno está borracho y ve a lo lejos al pana y dice aguantá de loco más o menos así más allá oye pero pero cuenta al potro si le viste de colores no no eso no tengo no no tengo idea la verdad te pusiste los lentes nos viste desnudos a todos ya por eso ya mandé ya mandé si vi pues el programa y un sonido de como se apaga esto como se apaga y el y el y el y el go eso si te lo voy a pedir yo quiero que cada que tome agua me sienta borracho te va a salir una borrachera gratis borrachera gratis sabes cuánta plata me voy a ahorrar claro que claro que sí oye este ahora obviamente no quiero que que la gente diga no pues este este esto fue una actuación o algo no solamente eso sino que quiero que la gente sepa y ayer ya le hablamos que lo tuyo también ayuda con a quitar este vicios claro que sí a curar dolores de espalda los dolores de cabeza el tema ayer pude cantar perfecto sabes que me quedé un poquito todavía ronco pero pude cantar claro di un show ahí está en redes sociales ya subí mi show por si acaso vayan a verlo a Fabrizio Hernández de se ve entonces qué tal si te llamo aquí están tenemos unas invitadas si yo te llamo a dos chicas y ellas dicen bueno quiero no quiero que se me vaya quiero quitarme el dolor de espalda el dolor de cabeza lo importante venga venga lo importante es la predisposición si la predisposición está el resto es mío bueno ellas van a decir bueno sabes que yo siento un dolor acá o me duele mi novio me dejó de pronto y quiero estar más tranquila puede ser sí pero lo más importante es la predisposición ya quiero hacer una corrección a ver ayer dije que el seminario el taller que voy a dar era para el viernes 14 equivocado es para el viernes 18 de noviembre vea nomás lo que queremos ay Dios mío Barak tanta carne y uno con los dientes dañados jajaja qué barbaridad y al sediento le ponen el vaso con agua ¿cómo? Carla que Carla Paredes ¿cómo estás en redes sociales? no mentira ¿cómo estás en redes sociales? ahí está la gente para que te siga Carla Paredes ve en Instagram Carla Paredes ve ¿van a entrar la otra chica también? mira la sorpresa que te tengo Barak hermano creo que voy a salir hipnotizado yo a pesar que me trataste mal ayer eso no te lo voy a dejar pasar Karla disculpa Karla Karla ¿qué? Karla Paredes Karla Paredes ve ¿tú cómo estás en Instagram? Génesis Suárez Génesis Suárez por si acaso así que ya saben para los admiradores ahora sí lo puedes decir en mi Instagram como Karla Paredes ve muy bien ya y acá Génesis Suárez Génesis Suárez Génesis Suárez hay una chica más Véngase Véngase tráigame tráigamela ahí está la chica de los huesos la chica de los huesos ya se chuparon la carne hasta que venga ¿cómo se llama ella? Kari hasta que Kari hasta que Kari bueno eh vamos a hacer una cosa a ver le doy el paso a ella venga 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 siéntese aquí perdón que me cruce frente a usted caballeroso yo puedo caminar puedes estar ahí ponte aquí atrás niñito por favor perfecto que me abran la toma general ah no si entraste en la toma general a ver si ustedes tienen algún dolor de pronto quieren dejar de fumar quieren dejar de tomar eh me dijiste un tema sentimental de pronto si es que ya se sienten sabes que no le puedo olvidar a mi novio ayúdame a sacar este dolor que tengo en mi pecho ardiente sí ¿puede ser? claro que sí claro que se puede ser ¿con quién conversamos? bueno ¿quién sería la primera? venga a ver ¿está que esté de pie o está bien sentadita? ¿contigo lo hacemos? ya venga suena bonito contigo lo hacemos conmigo lo hace primero no me cruzo las piernas ok ponme música suave lo mismo que hice contigo ya lo voy a hacer con ella hoy la descontracturación ¿por qué? porque esta parte hazme un favor tócale aquí y vas a ver que está ligeramente duro ya correcto tócale acá le vas a sentir ligeramente duro ¿ya? muy bien dame el micro y pónselo aquí aquí así aflojame el cuello aflojame el cuello aflojame el cuello aflojame el cuello ay dios mío ahora tócale los hombros y dime cómo están a ver que está que está disculpa ¿cómo te llamas tú? Karina Karina diente a tus redes sociales sí dígalo dígalo cari rayabájalo ya vaya ahí permíteme el micro ¿cómo te sientes ahorita? más liviana más liviana más liviana ajá yo sufro mucho de migrañas entonces ah ya vamos por ahí me serviría muchísimo ya permite ponte un ratico de pie tengo un ratico del micro préstame los brazos para atrás así yo manejo los brazos por las migrañas esto es para las migrañas ¿no? ya siéntate eso te nivela la espalda y ayuda a descontracturar también brazos y hombros ¿cómo te sientes? coge el micro mejor livianita más livianita sí más liviana la pregunta del millón ahora ¿cómo quisieras que te intente hipnotizar? ¿rápido o lento? lento 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 perfecto quiero que mires mis dedos aquí y no apartes la mirada mira mis dedos y mientras vas viendo mis dedos empiezas a tener cansancio tus ojos se empiezan a cerrar tienes sueño sueño tus ojos se cierran se cierran tus párpados y duermes uno dos tres a dormir profundamente un sueño muy tranquilo y relajado muy tranquilo y relajado si la cámara me puede ayudar necesito que le enfoquen los ojos a ella los ojos los globos oculares hacen un movimiento se llama REM está en el trance más profundo ella está escuchando lo que tú dices en este momento solamente lo que yo digo ok ya entonces ella en cierta hora de la madrugada nosotros entramos en un trance involuntario ok en ese momento los ojos se mueven de esa manera es verdad miren miren los ojos está en trance en el trance que yo te induje a ti pero yo te induje a ti de manera rápida a ella le induje de manera lenta correcto contigo como vamos rápido duerme sueño muy bonito es en serio tranquilo y relajado solamente quiero que escuchen mi voz y enfóquenle los ojos también a ella es un sueño muy bonito y contigo relájate y duermes muy bonito es el sueño tranquilas relajadas y descansadas es un muy bonito sueño solamente déjense llevar por mi voz y por el momento de relajación en el que se encuentran por el momento de relajación en el que se encuentran voy a contar del 0 al 5 y al llegar al 5 van a dormir más y más y más profundamente 1 2 3 4 y 5 el sueño es más profundo ahora cuando yo cuente 3 se van a despertar y van a sentirse muy atraídas por el presentador por Fabricio van a acercárselo van a abrazarlo van a besarlo van a acariciarlo van a todo y van a lanzarse sobre él porque es el amor de la vida de ustedes cuando yo cuente 3 despertarán y Fabricio el presentador es el amor de la vida de ustedes y se los van a pelear a saltar cuento 3 se lanzan contra Fabricio 1, 2, 3, despierten oye, pero entonces el ambiente de viernes es súper bueno acá en el tema de Fabricio ambiente de viernes, ambiente de Halloween ¿cómo se sienten ahorita? ¿cómo están? ¿están tranquilas? ¿más enamoradas? ahora yo quiero agradecer a Baraga a Baraga y ahora se levantan y se le lanzan ahora ay dios mío disculpe ahora 1, 2, 3, 2 ¿qué es lo que sucede? ¡eh! ¡oh! señoras y señores muchas gracias un abrazo y no con todas las ganas eso le encanta mucho eso mucho 1, 2, 3 despierten, despierten Fabricio yo dije esas orejas tienen algo ¿qué están haciendo? ¿qué hacen chicas? gracias pero ¿qué están haciendo? muy bien ¿qué están haciendo niños? dime una cosa este vamos a volver ¿qué les pareció chicas? ¿se sintieron relajadas? ¿están más relajadas? ¿se durmieron? si da sueño ¿cierto? sí ayer me hicieron hacer a mí perdón, perdón tengan en el micro perdón si da bastante sueño es un adormecimiento super relajante ya este Barag una vez más quiero que digas otra vez la fecha sobre todo para que para las quiero el tema de las dolencias quería que la chica de ella me dice que sufre de migrañas ya hay que hay como eliminar totalmente las migrañas pero sí claro ¿tú de pronto tienes alguna dolencia? alguna cosa ok no con el tema de musculación musculación ajá de pronto de pronto tú estás tranquila no te ha dejado tu novio ni sufriendo alguna pena algún malestar penas de amores hay que golpear al corazón mira normalmente cuando una persona tiene migrañas yo le enseño este ejercicio a ver te vas a relajar tú vas a poner tu dedo de esta manera y mentalmente vas a decir cuando mi dedo toque mi frente tienes que tener cuidado con esa uña cuando mi dedo toque mi frente mi entrecejo dormiré por un minuto tres minutos cinco minutos lo que quieras y al despertar no tendré ningún tipo de malestar entonces vas a empezar empezar a empezar y cuando toques tu dedo tocas aquí te duermes de esa manera tú te vas a empezar a programar para poderte quitar la migraña viene a ser más o menos como este tipo de ejercicio ojo ojo todos hagan a ver a ver vamos a hacer este ejercicio ok allí ponga los dedos así ok ahí estamos siga hacer fuerza abiertos los dedos abiertos así no no mírame así ya frente a ustedes así miren no 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 así ya concéntrense en los dedos yo voy a empezar a hablar voy a empezar a hablar y los dedos se van a empezar a unir ya se van a empezar a unir se van a empezar a unir los dos dedos van a empezar a unirse se van a empezar a unir se van a empezar a unir a unir a unir se van a empezar a unir ustedes no quieren que se unan pero los dedos se unen se unen un dos tres se unen y se unieron se unen se unen más y más y se unen y se van uniendo y se van uniendo y se van uniendo más y más maldición más un aplauso para ese ejercicio De esa manera puede la gente controlar, sin que tú quieras unir los dedos, se unen, te controlas el dolor, te controla el estrés, te controlas la ansiedad. Viernes 18 de noviembre. ¿Dónde? Estoy viendo el local, pero ya estoy pidiendo que la gente se vaya inscribiendo al número que aparece en la parte de abajo de la pantalla y me pueden encontrar en todas las redes sociales. Viernes 18 de noviembre aquí en Quito. Señoras y señores, feliz Halloween. Esto es el Depar, qué locura, qué manera de iniciar el fin de semana, porque esto solamente pasa en el Depar. Y otra cosa más, también el día siguiente el 31 de octubre, que es el verdadero feliz Halloween y feliz día del escudo, señoras y señores. Así que, del escudo nacional también son los patriotas de aquí. ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva! Hemos compartido con ustedes una semana espectacular. Feliz Halloween, dijo. Esta semana celebramos el Internacional de la Suegra también, deseándoles una excelente noche para ustedes. ¡Que pasen bien! ¡Descansen! ¡Buenas noches, Ecuador! ¡Buenas noches, Ecuador!